¿Qué tal amigos? Hoy día jueves ven, jueves tres, perdón iba a decir jueves, jueves tres de mayo, no se olviden empecemos hoy día con la oración con la bendición de Dios para todo lo que te esté pasando pruebas, problemas, pérdidas de repente alguna enfermedad, la oración a Dios es principal, recemos un santo rosario hoy día, toca los misterios luminosos, hay rosarios de lunes a domingos y cada uno tiene su importancia muy grande así que es protegernos si te rezas dos santos rosarios dos rosarios, dos de repente por ahí o hasta tres, hay gente que se reza tres rosarios seguiditos uno tras de otro la protección, la unión la paz, la protección para tu familia será mucho más grande mientras más rosarios tengamos recemos vas a sentir un cambio espiritual, tu fe tiene que ser muy fuerte ante tanta adversidad que existe en este momento protege a tus hijos protege a tus animales que es lo único bueno y puro que tiene luego lo demás así que siempre tiene que tratar en lo posible de rezar por sus seres queridos porque ahorita vemos prendo la televisión y lo primero que veo son muertes asesinatos, la delincuencia extranjera no sé si es un castigo pero ha aumentado cada vez más terrible, terrible, terrible y las autoridades pues no se abastecen o hay algunas comisarías que se tapan los ojos veo que todas las comisarías por los conos como que son ciegas, sordas y modas entonces ¿qué está pasando por esa zona? ¿será motivo de estar investigando también por ahí? hay buenos buenas autoridades malas también así que hay que abrir los ojos chequear lo único que nos queda es pegarnos a la prensa porque por ahí podríamos denunciar siempre esperemos que este sea un día donde no haya tanta muerte y que por ahí si algún niño necesita una ayuda una protección un animalito está perdido que aparezca que aparezca que aparezca de repente está enfermito que se sane totalmente recupera sana esteriliza los animalitos protégelos cuídalos para que Dios también te bendiga a ti vamos rápidamente con los amigos de Aries hoy día jueves 3 3 número cabalístico también el número 3 la trilogía vamos a ver que sale mira acá hay un tema no sé si es una reconciliación o una separación pero hay algo aquí déjame sacar la segunda carta me va a decir muchas cosas ¿no? parece que es una reconciliación una unión después de malos entendidos como que se aclara todo la carta aquí prácticamente de soltar todo se suelta a favor tuyo un florecimiento una limpieza miren la gotita de agua que cae ahí al charco ¿no? ahí está es agua pura limpia cristalina así que viene con buen viento la carta de la conclusión siempre va a marcar un final o alguna solución importante en relación tanto a trabajo como a lados legales o judiciales la carta de la conclusión es como que cierras una semana estás por cerrar una semana donde todo parecía oscuro prácticamente con muchas penas o tristezas angustias pero se levanta la situación aleluya aleluya vamos con los amigos de Tauro Tauro sale la carta del viaje para los Tauro Elementos Tierra que están en este momento pasando por un mes muy agitado el mes de los Tauro siempre las cosas como que en cuestión profesional de estudios de viajes van a incrementarse mucho tu ambición también acá mira sale algo que tanto esperabas un viaje un proyecto algún tipo de examen vas a probarlo cuando sale otro arcano mayor salen dos arcanos mayores tu suerte juegos de azar también sería muy bueno que por ahí pruebes ahí también no te digo al casino digo de repente por ahí algún partidito ahora que tantas apuestas por ahí se dan en partidos ahí está mira qué hermosas cartas pero también está hablando del amor del sentimiento como que Tauro quiere ya asentarse y aquí sale mucha luz y aquí o de repente hay matrimonio civil en la familia de los Tauro acá en el lado de la salud estás pidiendo un milagro y ahí está la estrella fugaz la estrellita que marcó mucho el nacimiento de Cristo así que vamos en camino Tauro tranquilidad las penas son muchas pero dónde está tu fe te pregunto reza me oiría un santo rosario reza te una oración para hay un montón en Youtube de oraciones para pedir un milagro hay un montón de oraciones para los Salmos 91 y 23 que son de protección te los ha aprendido los has rezado no verdad hay que rezar vamos con los amigos de 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 quién vamos con los amigos de Géminis vamos a ver Géminis que sale para ti una carta de acá una ayuda paciencia lo que tú no tienes Géminis paciencia siempre muy ansioso o ansiosa pero buenos frutos tranquilidad paz madurez te pide las cartas mira la paciencia porque las lunas cuando salen encima tuyo quiere decir como que algo están haciendo en contra tuya pero la paciencia la madurez y la ayuda celestial acá sale tú estás cayendo y hay dos manos que te están sosteniendo eso quiere decir claramente que hay una ayuda bendita sobre ti y que viene al menos una temporada unos días de mucha calma y mucha felicidad disfruta relájate la vida es una sola y tienes que vivirla al máximo nativo de Géminis vamos con los amigos de cáncer cáncer ten cuidado hoy día hay un peligro porque sale la carta de la pereza es una persona que está metida en muchas cosas malas es como que quiere jalar a cáncer como que quiere perjudicarlo de alguna forma tu cabeza no descansa mira tu cabeza está muy agitada y es como que acá hay una abundancia de mucha presión de mucha maldad que te digo yo como que algo que va a suceder de un momento a otro en la noche sobre todo pasando las 5 de la tarde necesito que entres a tu casa necesito que ya no salgas necesito que trates en lo posible no un cafecito vámonos a encontrarnos never 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 ¿por qué? porque veo un peligro de vida veo un asalto veo un robo veo la maldad de alguien corroído que tiene dinero pero quiere como que quitarte del camino entonces aquí la cabeza descansa no descansa y veo como que viene abundancia de estas dos cosas entonces hay días muy peligrosos y este es el día así que hazme caso cáncer no llamatista pero hoy día tengo una cena con mi ex no vayas cáncer ahora sí lo dejo cuídense mucho citas privadas con amatista al 99-628-8415 salven vidas cuiden animalitos protejan a los suyos amén